Wikipedia, la enciclopedia del siglo XXI, refleja desigualdades. Patricia Orrillo creó Wikisfera para que todo el mundo aprenda a editar y luchar contra los sesgos de género, cultura e idioma. Yo nací aquí en Madrid en 1977, soy hija de la democracia. Siempre he sido muy curiosa, me ha gustado investigar y luego explicárselo a los demás. Con el 15M yo me doy cuenta de que estamos viviendo un momento histórico que estábamos viviendo miles de personas y yo tomé la decisión de narrarlo y no de vivirlo. Es decir, lo vivía pero lo contaba. Iniciamos un proyecto para que pudiéramos documentar de forma colectiva aquello que estaba ocurriendo en las plazas y calles de España y de fuera de España, de forma que no se perdiera toda esa historia contemporánea que estábamos viviendo y que nadie la estaba contando. Al cabo de dos años nos damos cuenta de que el número de editores es mínimo y es ahí cuando me doy cuenta de la necesidad de preguntar por qué no estábamos contribuyendo de forma masiva a una herramienta wiki como la que nosotros hayamos construido. De ahí surgió el espacio de análisis de Wikisfera. Es un espacio de trabajo permanente en el que nos juntamos para editar y contribuir a Wikipedia. Tenemos la gran suerte de tener una herramienta que se puede ir actualizando en tiempo real porque la historia es un proceso. La historia no es una foto fija. Cualquier modificación, corrección o mejora, es una contribución importantísima a lo que es la construcción del conocimiento colectivo y universal. Hay que entender que Wikipedia no es un espacio en el que tú escribas sobre tus conocimientos sobre una temática. Lo que es es un lugar para organizar y documentar aquello que ya ha sido publicado en otros espacios. Tenemos muchos filtros, muchos son humanos, pero también los tenemos automáticos para verificar que ese contenido sea válido. Y Wikipedia tiene los sesgos que hay en la sociedad. Desde las lenguas, no todas las lenguas tienen su propia Wikipedia, tiene una carencia importantísima de toda la cultura que no sea la europea y la occidental. Y luego hay otra brecha que también es muy preocupante y que tiene que ver con el género. Nosotros somos parte de esa narración colectiva. Creo que es necesario que nos hagamos cargo de eso, disfrutemos haciéndolo y que nos divirtamos.